Iceberg del Loquendo Si te gusta el video no olvides suscribirte, darle like y compartir con todos tus amigos. Loquendo es un programa en el cual se puede escribir y este será narrado por una voz seleccionada. Por lo tanto durante muchos años diferentes canales de YouTube tienen videos con Loquendo. Yo me incluyo e incluso celulares tienen ya su aplicación llamada La Voz de Zueira. Pero que esconde Loquendo o que pasado tiene este programa. Aquí te mostraré en el Iceberg que yo mismo he creado. Usen sus auriculares, apaguen las luces que aquí... Comenzamos. El primer video Loquendo. En 2005 nació una plataforma conocida como YouTube y en ese entonces habían videos algo extraños. Los videos esos al día de hoy estarían prohibidos en la plataforma ya que eran muy fuertes de ver. Lo interesante es que para el que no sepa, el primer video Loquendo de toda la historia es un video llamado Steel Dorito. Su creador se llama Mateo y nació en 1985. No puedo poner el video aquí por obvias razones. ¿Qué significa Loquendo? Loquendo fue una compañía de investigación creada entre los años 70. En los años 80 se fueron perfeccionando los moduladores de voz hasta el 98, en donde un italiano llamado Nicolás Arosena crearía una corporación llamada Loquendo. Que significa locución en italiano es por eso cuando escribimos Loquendo, en realidad dirá Loquendo. Tres años después, una empresa llamada Telecom Italia lo fundaría y dando a conocer así el Loquendo que todos conocemos. En el año 2002 se lanzaría el programa más usado por la comunidad, Loquendo TTS Director, aunque en ese entonces solo habían cinco voces, Carlos, Carmen, Soledad, Jorge y Ludovico. ¿Por qué el Loquendo dice A-A-A-A-A? ¿Por qué el Loquendo dice A-A-A-A-A-A? Cuando pones en el Loquendo muchas veces la letra A y ésta la repites cinco o seis veces, éste creara un bug, un error en el código fuente del programa. Entonces, para solucionar este problema, los programadores decidieron corregir de manera rápida a último momento este bug antes de ser lanzado poniendo la palabra agria al final, ya que otra terminación no quedaba bien pronunciada y ésta podría ser pasada desapercibida, pero esto no fue así. El Anticristo 2007 El nacimiento del Anticristo es rara y un poco extensa. Este canal se creó el 11 de noviembre del año 2007. Ese mismo día subió un video a su canal. Este video era una crítica a los pipopes. De esta manera haría lo mismo con varios video. El 26 de febrero del año 2008. Dross escribió una nota donde él acusaba al Anticristo de plagiarle. Ya que éstos eran muy similares a los del diario de Dross, Dross tuvo un cruce muy fuerte con él y como respuesta de Dross hizo lo impensable. Cabeza de huevo, cabeza de huevo. Mostró información filtrada del lugar donde vivía y lo más importante, su nombre es Oscar Rangel y nació en 1885. Al final de todo su canal fue hackeado. Creepypastas Simplemente estos videos salieron para entretener al público de aquel entonces, pero en esa época era muy común caer en las mentiras del internet, sobre todo cuando querías descargar un juego, pero eso es otra historia. En el año 2009 y 2010 salieron Creepypasta tales como Tails Doll, el suidio de Calamardo, Slenderman, Ronald McDonald, los Creepypastas de The Pokémon, sobre todo el de Hypno, su idiomaus, la voz de la música de Loquendo. En algunos tutoriales van a escuchar una canción con una voz de una mujer diciendo Loquendo. Lo más raro de esto es que hasta el día de hoy aún no se sabe quién o qué la canta. Aunque sea algo simple, tiene mucho misterio porque hay personas que dicen que esta era otro Loquendo en el cual se podía cantar, pero no había nada relacionado a alguna otra, programa o inteligencia artificial en ese entonces, que se pueda hacer algo así, ya que incluso Loquendo nació el primero de febrero de 2001, Turín, Italia y Vocaloid salió un 15 de enero de 2004. Extraña llamada con la voz de Loquendo. Varias personas recibieron llamadas en la cual tenían las voces del Loquendo. Cuenta Jack Bauer, usuario de Noticias 3, lo siguiente. Hola, hoy, hacia las 12 y 45 he recibido una llamada. La voz era la de Loquendo y decía algo así como que estaban realizando una prueba para clientes de telefónica para 75 días de no sé qué más y que pulsara el 1 en el teclado numérico de mi teléfono. Automáticamente he colgado. Actualmente resido en Vizcaya y nunca me había pasado. Tres años después, claro que para ese entonces había poca o nula actividad con el Autotune. Esto sería toda la información que tengo hasta el momento. Si quieren que haga más vídeos así no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima.